Música Estoy llorando por ella, por ella, por su amor, por su amor Estoy llorando por ella, por ella, porque se fue y me olvidó Fue en una tarde, no quiero acordarme, sin importarle, todo acabó Yo le decía, no me rechaces, pues yo te quiero, con todo mi amor Pero te fuiste, sin nada importarte, y ahora yo, llorando estoy Estoy llorando por ella, por ella, por su amor, por su amor Estoy llorando por ella, por ella, porque se fue y me olvidó Música Quiero volver, quiero volver a tus brazos Quiero volver, quiero volver, quiero amarte Quiero volver, quiero volver, ven conmigo Quiero volver, quiero volver, no te vayas Desde el día en que te fuiste, yo no he sabido nada de ti Desde que tú te marchaste, mi corazón llora por ti No sabes como te extraño, yo necesito todo de ti Quiero amarte entre mis manos, quiero que seas por siempre feliz Yo quiero que tú te vayas, sin tus caricias, no sé vivir Y amanecer en tus brazos, yo quiero volver Y con el amor de siempre Continuamos Hoy recuerdo todavía el día en que llegaste al barrio Y como no eras de mi mundo, otro rumbo estoy buscando Luego de pasar un año, logré ser tu gran amigo Y como eras muy confidente, no quería nada contigo Después pasó un rato Y me dijiste que en la cuadra alguien te gustaba Era el muchacho nuevo que en el barrio se mudaba No llegué a sentir celos en ningún momento Y yo por otro lado Pendiente que con tu amiga me ayudaras Aunque tenía otros amores que me acompañaban Y hoy de todo eso te juro que me arrepiento También recuerdo que mi mejor amigo Quería ser tu novio pero tú no Y yo de loco le ayudé a que tu cariño Fuera de él Y se quedaran con tu amor Y yo con tu mejor amiga Aguantando desprecios que me iría Y tú haciendo cualquier cosa por mantener El amor que por ella sentía Y como es la vida Después que pasó un tiempo te dejé de hablar Porque un día por teléfono te hablé muy mal Éramos dos novios cruzados O sea tú con él y yo con ella Estábamos equivocados O sea tú con él y yo con ella Éramos novios cruzados ¡Joli, joli! Pedazo de mi alma Esta canción para vos ¡Bienvenidos! ¡Tucumán! ¡Girbabuena! Estás en el lugar Donde una nueva historia Comienza a escribirse Estás en el lugar Donde la diversión Está decretada ¡Está decretada! El sonido Está al tope del volumen Tus sentidos Y la iluminación Comienzan a encenderse DJ Messi En la cabina Ya tiene todo listo Prepárate Para vivir una noche De pura fiesta Una noche Distinta Distinta Esto es Coco Mambo La diversión De tus sábados Deja de llorar Deja de llorar Por mí Que no lo merezco Es verdad que fui Con otra mujer ayer A ver el concierto Basta de llorar Déjame secar De tus lágrimas Con mi pañelo ¿Cómo iba yo a saber Que era verdadero amor? Cuando me dijiste Adiós con aquel Te quiero ¿Cómo iba yo a saber Que podía suceder Que de mí te enamoraras Por primera vez? Ya no llores amor Creo que estoy loco Que perdí el sentido Me he hecho fantasías Cosas del olvido Nunca he comprendido Que te hayas ido Aunque en mi corazón Estoy muy dolorido Oigo las palabras Que nunca nos dicen Motivo de ilusión Cosas sin sentido Recuerdo los encuentros Que jamás vivimos Veo aquellas cartas Que nunca escribimos Historias, historias Lo que hemos vivido Vos por tu lado Yo por el mío Yo por el mío Historias, historias Lo que hemos vivido Vos por tu lado Yo por el mío Yo por el mío Llegaste a mí En una etapa de mi vida Cuando el amor Volpeó las puertas De mi herido corazón Yo que pensé Que todo había terminado Para mí Con tu mirada Y tu sonrisa Un mundo nuevo Descubrí Pero no puedo Pero no puedo No, yo no puedo Vivir sin ti Pero no puedo Pero no puedo Pero no puedo No, yo no puedo Acercarme a ti Ya soporté tu ingratitud El filo de tu fría crueldad Y me aguanté Porque yo respeté Tus sentimientos Pero por favor Respétame también Si te encontraste un nuevo amor Te felicito Está muy bien Mas por favor Dígate ante quién Vas presumiendo No me quieras ver Vengando mi dolor Déjame si quieres Asimilar que para siempre Te perdí No ves que aún Mi corazón sigue prendido Entre las llamas Que tu olvido le dejó Solo dame un tiempo Que yo no creo Que dure mucho Esto que siento Hiciste todo Lo que pudo Lastimarme Pero ahora Vas a odiarme Ya verás En tu mirada En tu mirada veo la claridad Entre tus brazos Tengo todo Estar contigo Es mi necesidad Amarte tanto Siempre es poco Extraña seducción Me abraza el corazón Y el alma Que forma de querer Que tengo con tu piel Salvaje me enterrará Amándote Después de ti No hay nada Nada Viviéndote Tan mía Tan amante Amándote Antes de ti La nada No hay nada Soñándote Soñándote Amándote Ven Ven Junto a mí Y abrázame Como antes Acuérdate Que quiero serme tuya Hazme feliz Como aquella primera vez Que ya no hay más Dime adiós Porque el amor se va Lo nuestro toca a su fin Se acaba como empezó Si estás cansado de mí De ti cansada estoy yo Si nos amamos ayer Mañana todo será Tan diferente Por eso ven junto a mí A hacer por última vez Lo que hasta ayer nos murió Entre el amor y el placer Y que hoy nos puede ayudar A separarnos Y así Decir adiós Ven junto a mí Y abrázame Como antes Acuérdate Que quiero serme tuya Quiero serme tuya Hazme feliz Como aquella primera vez Que ya no hay más Dime adiós Porque el amor se va Llegas muy triste Y estuviste llorando Luego me cuentas Que lo sigues amando Puedes contar en mí Soy tu amigo sincero Solo podré decir Cuánto, cuánto te quiero Porque lo amas Porque lo amas A él Y sigues estando enamorada Aunque sepas Que él siempre te engañaba Y sigues estando enamorada Pero él te olvidó Y no siente nada Y yo soy quien te quiere a ti Enamorada Y no te lo puedo decir Enamorada Yo sigo pensando Que te encontraré Que te encontraré a la vuelta De alguna esquina No puedo No puedo te juro Arrancar de mi alma Lo que hemos vivido De día o de noche Solo pienso en vos Como en una estrella lejana Pues otra no pudo En algún momento Hacerme feliz Solo sé Que amarte Que amarte es una locura Solo sé Que amarte así es mi tortura Solo sé Que no puedo encontrar salida Porque tú Siempre estarás viviendo en mí Música Como poder olvidar Que otro cuerpo ocupa mi lugar Que fue ese hombre que ayer ¿Quién fue el que te hizo mujer? Igual no te guardo rencor Quizás ocurrió lo mejor Ojalá pudiera perdonar Lo que resulta difícil olvidar Es preferible Terrible verdad Aunque pueda hacerme llorar Miro al cielo Y le pido al Señor Que aburre de mi mente El recuerdo de tu amor Y ahora pienso en la cosa de los dos La foto del armario Que me regalaste vos Lo juego que inventamos Cuando hicimos el amor Los juegos que inventamos Cuando hicimos el amor No llores el tiempo va a borrar Cuando el fuego de otros brazos te hagan olvidar Que tu vida ya tiene otro lugar Que tu corazón ya no me puede amar No llores el tiempo va a borrar Cuando el fuego de otros brazos te hagan olvidar Que tu vida ya tiene otro lugar Que tu corazón ya no me puede amar Amar, amarte de a poquito Abrazarte despacito Abrazarte despacito A la orillita del mar Besar, besarte mi amorcito Y que me digas al oído Lo mucho que me vas a amar Y cuánto había esperado Y cuánto había esperado para estar Abrazando y besándote al final Tus besos y caricias extrañaban Te miraba y no me animaba Por miedo que me rechazaras Por suerte estaremos juntos hasta el final Amar, amarte de a poquito Que te dé de a mil besitos Y que me pidas muchos más Amar, amarte es tan bonito Esos no son dos solitos Y no te importa nadie más No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé Y embarrancarme de tu pie De tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta Nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero Vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu piel? De tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá ¿Quién va a lanzar lejos? Te cruzaste en la mañana justo en mi camino Te miré a los ojos, caminé contigo El sol alumbraba mi única ilusión Déjeme mirar con el corazón Y aquí estoy sufriendo, aquí estoy llorando Reciente conozco y ya me estás matando Y aquí estoy sufriendo, aquí estoy llorando Reciente conozco y ya me estás matando Vamos, así, sí, sí ¡Sí, hola onda! ¡Vete a los ojos! Si pudiéramos ver el tiempo atrás, no lo dudaría Volvería el día que te conocí Y sentir otra vez lo que sentí ese día Ser dueño del mundo, ser dueño de ti Y sentir otra vez lo que sentí ese día Ser dueño del mundo, ser dueño de ti Acción Por un error que cometí Vivo llorando tus besos por un error que cometí Vivo llorando tus besos por un error que cometí Vivo llorando tu amor Vivo llorando tu amor A poder mover Así, así Dos, tres, 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 cuatro, tres, cuatro, tres Y es que ella está conmigo ha cambiado mi vida Porque si cumplió el sueño que tanto quería Tenera la mujer ideal para toda la vida Que me pueda proteger y me haga compañía Me enamoré, me enamoré de la mujer que soñé No puedo estar sin pensar ni un minuto Y en ella es quien me pone mal Tú eres la mujer que soñé Sin fracaso mamá, tú no tienes la culpa Tú a mí me lo dijiste Y tú pensabas muy bien porque la vida existe Amores con malicia Yo no quería enamorarme, no Yo no sabía que iba a ser así Que yo no he hecho a tu voz en la orilla Sí, ay caramba, qué dolor que siento yo Mi corazón tiene la culpa de que de ti él se enamoró Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Teojé, me enamoré y yo no sé así Te conocí, me enamoré, me ilusioné, no sé por qué Pero esta vez mi corazón no te lo robaste Te quiero bien, lo sabes tú, que no podría estar sin ti Por eso hoy que estás aquí voy a decirte Quierme, sabes que te quiero, quierme, que sin ti me muero Quierme, porque yo no puedo vivir esta vida, sin ella me espantarás tú Quierme, quierme, quierme Quierme, 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 quierme No puedo negar que te amo con toda mi alma No puedo negar que tus besos me roban la calma No puedo negar que sin ti, mi corazón puede morir Por eso quisiera tenerte muy cerca de mi No quiero que juegues conmigo con mis sentimientos Si eres feliz a mi lado de ti yo me alejo No quiero hacerte sufrir, ni que me hagas duerme tú a mi En esta canción que hoy te canto te quiero decir O te quedas o te vas, porque ya no aguanto más Necesito tu calor, de los besos que me hacen volverme loco de pasión O te quedas o te vas, no pienso regresar Si tú no vienes a mi, guardaré tu recuerdo como algo que un día Fue parte de mi Con amor Riquita Música Se llama, se llama y le dicen bonita Y tiene sus ojos, su cara bonita Sonríe, pasea por las canciones sonitas Miradas y besos que chica bonita Yo no la quiero mirar Pues yo me puedo enamorar Sigo soñando nomás No quiero la realidad Lolita, que linda que estás contigo Yo quiero estar Lolita Bendita Bendita Que sin contigo Quiero vivir Con amor Te juro, de todos mis amores Te juro, nunca te olvidaré De todos los labios que he besado Los tuyos se quedaron grabados Fuiste mi último amor Fuiste mi único amor Fuiste mi último amor Fuiste mi único amor Ay, 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 ay Mi único amor Te saludo, Perú Arriba Te quiero Después de tanto tiempo Ayer la volví a ver Y estaba tan linda Como un sueño imposible Como una estrella lejana Así como el vuelo libre De una gaviota en la playa Yo que creí que ya la había olvidado Yo que creí que ya no me importaba Yo que pensé que ya estaba curado De aquella pasión que me atormentaba Y era mentira Que no la amaba Al ver sus ojos me perdían su encanto Y sentí que mis fuerzas me abandonaban Y era mentira Y era mentira Yo me engañaba No la había visto Sentí su presencia Todavía siento que late en mi sangre Aquel veneno que bebía en sus labios Aquel veneno que hoy quiere matarme Sé que no voy a olvidar Sé que no voy a olvidarte corazón Porque te llevo muy dentro Como un tatuaje del alma Vives prendida en mi pecho Como un tatuaje del alma Vives prendida en mi pecho Me dejaste un recado en el esterno Tiene escrito con tu lápiz labial De pasada manchaste mi camisa Con el río de tu lápiz labial Desde entonces no sé lo que me pasa Tengo un sol con un pito animal Quiero verte de nuevo por la casa Un firme en el rujo de tu lápiz labial Mánchame De nuevo ven y mánchame Coqueta ven y mánchame, mánchame Con tu lápiz labial Mánchame De nuevo ven y mánchame Tan solo ven y mánchame, mánchame Con tu boca sexual Tus ojos ya no son los mismos Tu boca ya no besa igual Y solo fuiste una mismo Que me hace tanto mal Cuando bailas no me abrazas Y solo sabes decir no A todo lo que te propongo A todo lo que digo yo Tú me vas a dejar Yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar Aunque mucho estoy sufriendo Y comienza a llover Sobre ti, sobre mí El amor Tú me vas a dejar Yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar Aunque mucho estoy sufriendo Y quisiera creer Y olvidar Para ahogar Me y dolor Me y dolor Después de mucho tiempo Regresé a tu barrio Y al pasar por tu casa Vi una fiesta Creí que era tu santo Creí que era tu santo Yo me acerqué A la ventana Con tristeza pude ver Que era tu matrimonio Los sueños e ilusiones Terminaron para mí Recordando tus promesas En la ventana lloré En la ventana En la ventana Yo derramé Muchas lágrimas De amor por ti En la ventana Yo derramé Muchas lágrimas De amor por ti Estaba esperando para reclamarte Con quien tú saliste ayer por la tarde Pero por favor No bajes la mirada Te quiero decir Que ya no sabe nada Yo tan segura Confié tanto tiempo En tu fidelidad Mira en tu camisa Una mancha Abre la lápiz labial Deja esa aventura Deja esa mujer Que no sabe besar Pues en la camisa Los besos no se deben dar Amor por favor Si la ves dile que Los besos no se dan en la camisa Ella no sabe dar Está de vergüenza Pero escucha Levanta la mirada Los besos no se dan en la camisa No, no Si yo te beso Te beso en la boca Eso es lo que me toca Suavecito ahí Y baila Baila el nochelito Suba en el volumen por favor Que está sonando la cumbia Y con su ritmo ya lucia Y así comienza la fiesta Vamos todos a bailar Suba en el volumen por favor Que nadie escuche mi llanto Y aunque yo sufra yo canto Para aliviarte las penas Para acarmar tu dolor Vamos ya Todos batiendo las palmas La música alegra el alma Pongámonos a bailar Con una mano en la cabeza Con una mano en la cintura Así empezamos a dar vueltas Con movimiento muy sensual Todos para abajo Todos para abajo Todos para arriba Todos para arriba Suban el volumen Suban el volumen Que lo suban ya Suban el volumen por favor Que está sonando la cumbia Y con su ritmo ya lucia Que aquí comienza la fiesta Vamos todos a bailar Suban el volumen por favor Que nadie escuche mi llanto Y aunque yo sufra yo canto Para aliviarte las penas Para acarmar tu dolor Tú me llenas de placer Cuando me entregas tu amor Tú me sabes comprender Tú me llenas de pasión Vivo pensando en ti Mi gran amor No me puedo imaginar Un instante sin tu amor No podría yo vivir Sin tus besos y el calor Que tú me das Mi dulce amor Que tú me das Que tú me das Mi amor Te demostraré Lo que siento aquí En mi corazón No te alejarás nunca más de mí Porque sabes bien que tú eres mi amor Te demostraré Lo que siento aquí En mi corazón No te alejarás nunca más de mí Porque sabes bien que tú eres mi amor Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo anda el amor? Hace tiempo que se me fue y hoy Vuelvo a recordar Las noches de amor Sé que te fallé Y te pido perdón Todos siguen mí Y te quiero contar Que nada soy sin ti Y ya no aguanto más Y ahora que estás aquí Dame una oportunidad Ver Que te amo tanto Y no sé Vivir sin ti Vuelve Que el mundo se derrumba Junto a mí Ven Que te amo tanto Y no sé Vivir sin ti Vuelve